Las palabras de hoy son Figuelo del griego Fugelos, fugitivo, cristiano de Asia que con otros abandonó a Pablo durante los últimos años del apóstol, posiblemente por temor a seguir su misma suerte o por razones doctrinales. El segundo nombre es Hermógenes, del griego Hermógen, brotado o engendrado por Hermes, nombre personal documentado en inscripciones. Ex cristiano de la Asia Menor que se separó de Pablo, él y Figuelo son los únicos apóstatas de todos los que están en Asia, por lo que pareciera que eran dirigentes del movimiento apóstata que menciona el apóstol. Incidentes apócrifos acerca de él aparecen en los hechos de Pablo y Tecla. El tercer nombre es Onesíforo, del griego Onsíforos, quien lleva, quien trae ganancias o provecho. A menudo se encuentra en inscripciones, cristiano aparentemente de Éfeso, que fue de gran ayuda a Pablo durante su ministerio allí. En una visita a Roma no tuvo temor de visitarlo en la prisión, aunque afrontaba el riesgo de aparecer implicado en las acusaciones contra el apóstol. El hecho de que enviara saludos a la casa de Onesíforo y orase por ellos ha sido interpretado como un indicio de que Onesíforo ya había muerto cuando Pablo escribió su última carta. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra.